Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Las estrellas a brillar. Marinero, a la mar. Pamela del Dicho, yo soy Nuria y estamos con Eugenia Arriola. ¿Cómo estás, bonita? Qué gusto verte. Muy bien, Nuria. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Me encanta porque cuando estaba leyendo este capítulo, ves que, bueno, tu personaje es una bailarina de ballet. Y sí, te imagino perfecta con tus lotardos, tus zapatillas. Qué bonita. Cuéntanos un poquito acerca de ella. Uy, pues, Marina también es un personaje que yo lo leí y mi corazón está con ella, me encantó. Además, yo practiqué ballet un montón de rato y también es algo que me encanta. Traes la figura, la forma, del todo, el porte. Justamente lo dejé porque me decidí ya en la carrera por ser actriz y eme aquí, pero esto fue como una oportunidad perfecta para decir ¡Ay, dos cosas quedan muy juntas! ¡Qué bonito! Y bueno, además, Marina tiene un amor por su madre que yo también comparto por la mía. Creo que eso nos vincula mucho también al personaje y a mí. Mucho amor y mucha admiración. Sobre todo, justo que te empiezas a enterar en este capítulo, en esta historia, que ella sufre violencia por parte de tu papá y lo han escondido tan bien que para ti es un shock. Sí. Sí, lo platicamos, de hecho, en la lectura con el director. Porque además esto es algo que tristemente en nuestro país es mucho más común de lo que quisiéramos pensar. Y pasa mucho esto que le pasa a Marina, a mi personaje, que no lo sabe en realidad. Se da cuenta en el proceso, pero no sabe que su mamá está siendo maltratada. No tiene ni idea. Y eso es lo que es muy duro de este capítulo, cuando ella se da cuenta de esta realidad. Y otra cosa, también se le junta a Marina con ella, pues obviamente no se puede concentrar en sus clases de ballet, que además pintan como que obviamente es la mejor y por eso le van a dar una beca a Nueva York. Entonces ella no, como que no puede estar 100% con su atención en el ballet porque viene arrastrando el tema de casa, que creo que también nos pasa muchísimo. A veces no podemos separar lo personal del trabajo. Sí, claro, es que estar mal en casa creo que a cualquiera nos puede tener con la cabeza en otro lado. Y creo que también el tema de su madre, porque creo que cualquiera podemos entender eso, nuestra mamá es el ser más importante. Y que no esté bien y saber que puede estar en riesgo, pues a cualquiera creo que lo tendría con la cabeza en otro lado. ¿Te ha tocado de pronto en tu vida, en tu carrera, estar o sentirte así, como que no te puedes concentrar en lo que a ti te gusta por estar lidiando con problemas personales? Sí, sí, también es algo que me ha pasado y con lo que me puedo identificar. ¿Y cómo has podido manejarlo, sobrellevarlo? Uy, creo que concentrándome mucho en mí, en mi presente y en lo que quiero para mí. Y pues sobre todo en el gran regalo que es esta vida y que hay que aprovecharlo. Y estar en el hoy, mucho, ¿no? Estar aquí, dejarte estar pensando en que en mi casa, mi novio, mi pareja, mi mamá, mi papá, lo que sea, y estar aquí en el hoy, en el ahora, para evitar pensamientos también que no nos ayudan a concentrarnos ni a rendir. Como en tu caso, tu personaje dice, no, no voy a tomar la beca porque quiero estar con mi mamá. Sí, 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 ella decide eso. Qué fuerte, ¿no? Pero luego tiene ahí un angelito que ya después, ya verán qué pasa, familia del dicho. Pero, Euge, ¿qué le dirías a todas estas hijas, a todas estas niñas que van a ver este capítulo, en como dice el dicho, y se van a ver reflejadas con tu personaje, que tienen esos sueños y esas ganas de salir adelante, pero la casa o la situación familiar no las está dejando luchar por ello? ¿Qué les recomendarías? ¿Que se quedaran en su casa, con su familia, que le dieran prioridad a sus sueños? Pues, yo creo que a las personas a las que amamos nunca hay que soltarlas de la mano, pero yo pienso que el amor viene de adentro hacia afuera. Entonces, mientras tú misma estés bien, mientras tú estés tranquila contigo misma y seas feliz, puedes ayudar a quien sea que ames. Pero si no, no. Primero hay que pensar en nuestro bienestar y después en el de los demás. Totalmente, creo que es un gran consejo. Si no estás bien tú, no puedes estar bien con los demás. Si no te amas a ti, no puedes amar a los demás. Y creo que este capítulo de verdad nos va a enseñar muchísimo varios valores familiares y varios valores también propios con el tema de los sueños, de cumplir nuestros sueños y nunca dejarlos por nada ni por nadie. ¿Verdad? Exacto. Leuje, te quiero mucho. Qué padre verte por aquí. Gracias por estar con nosotros en el café más famoso de México. Gracias por ver el video.